¿Qué es la ley D'Ont? 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 En el Congreso de los Diputados existe un tope, una barrera del 3% en la circunstancia electoral que es la provincia y en las elecciones municipales existe una barrera o tope del 5%. Como observamos, la ley D'Ont se aplica en España a todas las elecciones que se celebren excepto las del Senado. Por tanto, en las elecciones al Congreso de los Diputados, en las elecciones municipales y también en las elecciones al Parlamento Europeo. La ley orgánica del régimen electoral general de 1985, en su artículo 163, nos explica el funcionamiento de esta fórmula matemática, que es la ley D'Ont, y de ella vamos a continuación a dar las dos reglas esenciales para entenderla. Como vemos, la ley D'Ont tiene dos reglas principales. Una primera nos dice que se divide el número de votos obtenidos por cada candidatura por 1, 2, 3, hasta n, es decir, hasta el número total de escaños en litigio. Una vez realizada esta primera operación, pasamos a la segunda regla que dice que los escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores, atendiendo, eso sí, a un orden decreciente. Pero veamos la aplicación de estas dos reglas de la ley D'Ont en un ejemplo práctico. Se trata de repartir cuatro escaños entre cinco candidaturas. Vemos que la candidatura A ha obtenido 168.000 votos, la B 104.000, la C 72.000, la D 64.000 y la E 40.000 votos. Pues bien, vamos a aplicar a este ejemplo las dos reglas anteriormente descritas. En primer lugar hemos procedido, de acuerdo con la regla primera, a dividir los votos obtenidos por cada candidatura, A, B, C y D, entre el número de escaños a repartir. Como vemos, la candidatura A había obtenido 168.000 votos y la hemos dividido entre uno, que da 168.000, entre dos, que nos da un cociente de 84.000, entre tres, nos da un cociente de 56.000 y entre cuatro, que nos da 42.000. Y las mismas operaciones hemos llevado a cabo con la candidatura B, C, D y E. Pues bien, después de la aplicación de esta primera regla, se trata de ver, de acuerdo con la segunda, aquellos cocientes mayores, en orden decreciente, que nos indicarán qué candidaturas y el número que ha obtenido de escaños cada una de ellas. Como vemos, el cociente mayor, en orden decreciente, que encontramos, nos lo proporciona la candidatura A con 168.000. El segundo cociente mayor, nos lo da la candidatura B con 104.000. El tercero, también la candidatura A con 84.000. Y el último escaño a repartir, se lo llevaría a la candidatura C, cuyo cociente nos indica 72.000. Las candidaturas D y E no tendrían, por tanto, ningún escaño. Por último, proponemos un ejercicio práctico a los alumnos que consiste que, con relación a las últimas elecciones municipales, averigüen los votos obtenidos por cada candidatura en su municipio, teniendo en cuenta esa barrera electoral que hemos indicado del 5% de los votos válidos emitidos y, por tanto, aquellas candidaturas que no lo alcancen, no entran dentro de este reparto de la ley de ONT. Y, una vez averiguadas las candidaturas y los votos obtenidos, y teniendo en cuenta esta barrera electoral, se proceda a la atribución de los diversos escales, en este caso, los concejales que obtendría cada partido, de acuerdo con las reglas de la ley de ONT explicadas. Muchas gracias.